Esa luz se le escucha, no cambia, que se viene confesionario, un confesionario bárbaro. No sé qué está haciendo usted, que aparte usted tiene que empezar. Estoy inquieto. Mueve las manos para todos, déjate las manos quietas. ¿Está pronto, Matías? Estoy pronto, no sé de qué índole es el confesionario, pero bueno. Yo le ayudo, quede ser tranquilo que usted va a entender. Escuchó la presentación ya más o menos, sabe por dónde viene. Sí, viene picante el tema. Primera pregunta, ¿a qué edad metió su primer gol Matías Cardacho? A los 13. A ver, ¿cómo fue ese gol? Le voy a dar a tres opciones. Esperado, soñado y mágico, como la vez que saltó a la cancha con la camiseta del Milan. A los codazos y empujones, como dura lucha de medio campo. O cuando un técnico fraternal, elija que usted quiera, puede ser Alejandro Garay, que lo nombró, por ejemplo, lo arrimo a las grandes canchas. A los codazos y a los piñazos. Era empujones, pero bueno. Si quieren ser los piñazos, no pasa nada. Un salvaje. Tercera pregunta, el bochilla, ¿prefiere un ritmo lento que le asegure mejor rendimiento y produzca un partido largo, un ritmo frenético con alto vértigo y desgaste físico, o la opción C, como el yo-yo test, progresivo y dejando hasta la última gota de sudor, claro, en el final. Como el yo-yo test, sin duda. Ah, bien, bien, bien. Casi por eso, con un poquito de tema, ¿no? ¿Perdón? A ver, ¿cuál fue el récord de goles convertido por Martínez Cardacho en la noche de copas? No tomo alcohol. Fresquito. No, 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 copas, se puede hacer libertadores o americano, no le puede hacer el tolo. Ah, recortes goles. Usted mismo ya fue para el sol, ¿no? Ah, pero... En sus épocas de soltería, ya cada recampo así se complica la mano, ¿no? ¿Tuvo alguna de esas jugadas maravillosas contra un rival de esos que en la previa está fuerte, eludió hasta el arquero y la pelota rechazó el travesaño? Sí, tuve. ¿Sabés que...? O sea, prepará. Esa la mandó algún amigo. Esa la mandó algún amigo. Y si vamos por el lado de... El travesaño puede sonar, amigo... No, es por ahí. Es por ahí. Ah, no, no. Pero si es que no... Ay, 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 ay. De no rendir lo esperado. No, 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 no. El travesaño no, no. O le pego para arriba o le meto más para adentro. Qué confesionable. Con el travesaño nada que ver. Falta como tres preguntas, pero yo ya lo placería. ¿Qué quiere creer? No, entendí por el otro lado, perdón. Sacá de mi corner, por favor. Sí, tomelo como un despedazo del telé, ¿vale? Cuando no tiene partidos por delante. ¿Es de entrenar solo? Entrenaba, hace poquito entrenaba. Ahora ya no. Qué buena pregunta, ¿eh? La verdad que le venimos matándonos cuando. Últimas dos, ¿no? Sí, últimas dos. ¿En cuál de las siguientes tres canchas prefiere jugar Matías Cardacio? Fútbol sala, calidad cancha cerrada, ideal para el invierno. Fútbol once, a campo abierto y con pasto alto. O el siempre atractivo fútbol playa. Eh, en sala. Sí, fue Cancún y todo, pero no. No, 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 no. No soy de muchos que me está con Zajara. Te agarro en Cancún y en la playa, no se sabe. Adiós, ¿sabés qué? Mejor intentarlo. Me morda. Está muy picante. Cerramos con esta. La ruleta del amor, ¿dónde pone las fichitas de la bochita a Cardacio? Y es la más complicada. Negro el 7, colorado el 21, pleno el 69. Pleno el 69. Voy a salir al micrófono para traer. Demendo, tremendo. Hacía tiempo que no teníamos un confesionario tan bueno. Ahora tiene razón Juan Tejera. Supió, pero bien. No, bien, bien, subió un poquito, pero estábamos bien. ¿Cuál es el primero? Me lo marca Claela en el plantel. Qué bueno que ha parado ahí. Más mitas, ¿sabes? Está bueno para que lo vea alguno del plantel, ¿no? Mañana lo van a agarrar con el travesaño.